Buenas noches Enrique, y como mencionaste, se realizó una reunión entre la Comisión de Salud y Seguridad Social presidida por Jorge Querey y también representantes del Ministerio de Salud y de la Asociación de Sanatorios Privados. Para entender un poco, desde la Asociación de Sanatorios Privados mencionan que la deuda ya ascendió a 43 millones de dólares y bueno, están preocupados ya que prácticamente no reciben respuestas desde el Ministerio de Salud. Por su parte, tanto el Viceministro Hernán Martínez como también la Directora de Finanzas o de Administración de Finanzas, Rita Villalba mencionaban que ellos tuvieron que reorganizar los fondos propios o de dicha cartera sanitaria para poder abonar lo que ya se sigue solicitando de momento, pero que están dependiendo de un proyecto de ley presentado a la Cámara Baja para utilizar recursos de royalties, una suma de 40 millones de dólares que permitirá ya abonar gran parte de lo pendiente. Por su parte, los senadores confundidos consultaron qué pasó con este proyecto o con la aprobación más bien dada en la Cámara de Senadores donde se dispuso que Hacienda iba a estar otorgando o desembolsando 30 millones de dólares entre remanente de los 1.600 millones de dólares de la ley de emergencia y también de los fondos sociales de las binacionales. Sobre esto respondieron lo siguiente las autoridades del Ministerio de Salud. Es que el fondeo nunca se dio, senador. Hacienda no nos dio. Fue de una reprogramación, así como le comentaba, una reprogramación que Salud encontró y el resto es lo que ellos sugirieron, es esta propuesta de Fonacide para poder cubrir el saldo, la diferencia. La ley 6725 dice que los 30 millones de dólares saldrían del remanente de los fondos de emergencia más lo que las binacionales tendrían que dar. Y en el siguiente articulado dice que podría ampliarse con lo que usted señala, el remanente de créditos. Entonces se trabajó. El remanente del fondo de emergencia en realidad para nosotros nunca existió porque estaba comprometido. Entonces, en conclusión, nosotros nunca pudimos efectivizar el fondo, sino mediante reprogramación de crédito, de presupuesto ordinario, de diferentes saldos que el equipo financiero fue encontrando para llegar a los 56.000. Y esos 56 hoy hacen aproximadamente 9 millones de dólares que desde la semana pasada y hasta el viernes nosotros ya estamos procesando y va a ingresar a la cuenta de los sanatorios para cumplir con las leyes 6725 y la otra. Nosotros necesitábamos la modificación de la ley 6742 para el cambio de financiamiento, ¿verdad? Para poder, digamos, utilizar los 40 millones de dólares que son de los fondos de FONACIDE y así honrar la deuda que tenemos con los sanatorios. Bueno, dependen de la modificación de la ley para el financiamiento y pretenden utilizar fondos de FONACIDE, una suma de 40 millones de dólares. Entre toda la reorganización presupuestaria del ministerio se llegó entonces a la suma de 56.000 millones de guaraníes que, bueno, van a ser utilizados para abonar parte. Pero la preocupación del sector privado aumenta, ya que mencionaban, por ejemplo, que solamente son 18 los sanatorios que están asociados a dicha asociación, valga la redundancia, de sanatorios privados. Pero también son unos 40 los que están pendientes de dicho pago sumando a todos los sanatorios del interior del país. Sobre esta explicación, bueno, respondieron Desirey Masi y Jorge Querey que se había dispuesto ya, tras una conversación con autoridades de Hacienda, desembolsar para el primer fondo, el fondo principal, esta suma de 30 millones que hasta ahora, bueno, no ha sido entregado. Lo que sí, ya aseguraron que van a solicitar un informe a las autoridades de Hacienda y también a convocarlos a una próxima reunión para poder tener los detalles exactos de qué ocurrió con el presupuesto que debió ser entregado. Al respecto, Desirey Masi y Jorge Querey. ¿Qué carajo? Sí, Hacienda fue quien determinó la fuente de financiamiento, ¿verdad? En conversaciones con ellos, estos 30 millones que se está refiriendo Jorge, justamente venían de este préstamo, ¿se acuerdan, verdad? Que nos permitieron quitar, fue justamente luego, o sea, y al final ellos, ¿qué? Al final yo estaba escuchando reprogramación, reprogramación y estaba esperando que en algún momento hablen de la fuente de financiamiento inicial, que era justamente de un préstamo de 30 millones de dólares, que era supuestamente el inicio y que luego íbamos a ir ampliando. O sea, yo particularmente creía que ya se usó todo eso y que tendríamos que ver otras fuentes, ¿verdad? Lastimosamente no pusieron y no me voy a cansar de playar nunca en la ley de consolidación económica, doscientos y tantos millones. Si sabíamos todo esto y suponiendo que no haya fuentes alternativas, ya podíamos haber puesto. La ley 6.725 crea un fondo nacional para la cobertura, el acápice mismo de la ley es que créase un fondo de cobertura de gastos, ¿sí? No leo todo el acápice. El fondo no se constituyó por lo que estoy escuchando. Parte de lo mencionado por los senadores que forman parte de esta Comisión de Salud y Seguridad Social y para que nos damos una idea, por ejemplo, desde este remanente y más los recursos salidos de los fondos sociales de las binacionales, se debió llegar a la suma de 30 millones de dólares para iniciar con este fondo el pago, digamos, a los sanatorios privados y luego ir buscando otras fuentes de financiamiento. Hasta ahora tenemos que recordar que las entidades binacionales, especialmente Itaipú, solamente compró medicamentos, pero para otro proyecto y no para financiar a los sanatorios privados. Para tener una idea y para ir cerrando, mencionaban, por ejemplo, también las autoridades sanitarias que entre lo pendiente de pago que ellos tienen registrado entre las carpetas contadas por el convenio primero realizado se cuenta con un monto de 47 mil millones de guaraníes. Y ya con la ley de fondos de financiamiento para el tratamiento de los pacientes COVID, tenemos la suma de 119 mil 500 millones de guaraníes. En cambio, argumentan que ya han pagado con recursos propios del Ministerio de Salud la suma de 130 millones de guaraníes, 130 mil millones de guaraníes, digo bien, para lo que corresponde al convenio y la suma de 45 mil 300 millones de guaraníes. para lo que respecta a la ley de, digamos, de cobertura total para lo que serían los tratamientos COVID. Esto se va a definir la próxima semana, van a volver a convocar a las autoridades sanitarias, también a los representantes de sanatorios privados y también a autoridades del Ministerio de Hacienda.